El Chocolatazo El Chocolatazo ¿Qué dices que te dijeron? Que mi mujer me engañaba Y que tu hijo lo sabía Ok, pues vamos a llamar ahí, no hagas nada de ruido, ahí se está marcando Muy bien Bueno Sí, buenas tardes, por favor, con Celia Sí, te pertenecen ¿Tú eres Celia? Hola Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Oye, ¿estás ocupada? No Te hablo de La Imperial, somos una compañía de chocolates, Celia Y tenemos una promoción donde nosotros le enviamos chocolates a la persona que tú quieras En este caso no sé si tú tienes novio, algún chico que te guste, alguna persona especial O estés casada o alguien Lo que hacemos nosotros, Celia, es que le enviamos los chocolates a esa persona Son totalmente gratis, vienen en forma de corazón Y con una tarjeta donde le podemos escribir algún mensaje a esa persona No sé si tú, Celia, igual tengas a alguien por ahí a quien te gustaría que le enviamos estos chocolates No, pues ahorita no ¿Tú no tienes novio? No ¿Algún amigo? No, pues ahorita no ¿Eres casada? Sí ¿Y por qué no se los mandamos a tu esposo? No, pues ahorita no ¿O no se los merece? No se los merece En serio ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se los merece? ¿Se anda portando mal? Se anda portando mal ¿En serio? Sí ¿Qué edad tienes, perdón? 31 31 Tienes una voz con todo el respeto muy linda, ¿eh? Gracias ¿Te ha tratado mal o qué pasó? Sí, pues sí ¿Y tienen hijos? Uno Uno nada más Uno nada más ¿Pero siempre te trató mal o apenas? No, siempre ¿Y por qué anda con otras mujeres? Anda con otras Sí, anda con otras ¿Qué crees que por qué lo haga? ¿Tú le has hecho algo? No, no, él, pues no sé De repente Sí ¿Pero qué es, o sea, cómo te da maltrato? Pues psicológico y cuando viene Es que no está aquí ¿Pero qué es lo que te dice? Pues que ya no quiere nada conmigo Pero entonces tú ya no lo quieres, ¿no? No, ya no ¿Ya se termina? Sí, ya ¿Y nunca te has, nunca has pensado como darte otra oportunidad o algo así? Pues sí, pues a lo mejor sí Darme otra oportunidad ¿Pero tú ya le has dicho algún día como que lo vas a dejar o algo? Sí, y ya le dije que lo voy a dejar Pero igual no le importa No le importa No, pues si no le importa, entonces quiere decir que no te quiere Ya no me quiere, sí Sí, es cierto Escucho que eres una mujer muy, muy linda Sí ¿Y si tienes tus pretendientes o ya? No, no ¿Y eso? Pues no, no me he dado una oportunidad de dármela Deberías de hacerlo, ¿no? Pues sí Y obviamente terminar con él o igual si sale algo interesante Sí, pues terminar y ya empezar una nueva relación Igual a veces sale algo interesante antes Pues sí Tienes una voz bien linda, ¿eh? Sí, ah, pues gracias No, de nada Perdón, ya me ando desviando Ay, discúlpame No, por nada Oye, ¿y entonces está solita ahorita? Sí, estoy sola ¿Él no está, trabaja todo el día o qué hace? No, pues es que no está aquí ¿O están en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí Ah, y en Estados Unidos, ¿qué hace él? Pues trabaja Trabaja y no sé cuántas cosas más hará Ok, o sea que ya de plano ya se terminó Sí, ya ¿Y a poco no tienes algún pretendiente? No, no tengo Ah, te escuchas que estás muy bonita Oh, sí, eso sí ¿O nada más escucha? No, sí ¿Sí lo estás? Sí ¿Cómo eres? Ah, pues soy blanca Con ojos verdes No Sí En serio Crentes verdes, sí Sí, ¿qué más? Ya me estoy emocionando, ¿eh? No ¿O estás jugando? No, no, no ¿En serio? Sí, en serio Sí, no muy alta Ni mucha parra Ajá ¿Y así no tienes pretendientes? No No ¿Nadie te echa piropa? No, nadie me echa piropa ¿Y cuánto tiempo tiene que no ves a tu esposa? Oh, un año, más de año Pues que viene y se está bien poquito y se va ¿Y tú crees que tiene otra ya o no? Pues yo pienso que sí ¿Por qué crees que no te trata bien por menso? ¿Nada más o qué? Porque yo sé que hay otra ¿O tú sabes ya que hay otra? Yo sé que hay otra, sí ¿Pero cómo sabes que hay otra? Pues en sus modos de tratarme, en sus modos de... ¿Qué es lo peor que te ha dicho, Celia? Pues casi no tenemos trato de platicar Pues casi él se viene y se está siempre con su mamá y con su mamá Y conmigo no, no platica, no nada A ver, ¿viene a México y se prefiere ir con su mamá y no contigo? Sí Y tú me imagino como una mujer necesita también una papacho, ¿no? Pues claro Necesitas estar con alguien Sí Y pues incluso yo pienso irme ahora de vacaciones ¿A dónde? Pues no sé, a trabajar por ahí Pues aquí en la compañía hay buenas prestaciones, es un buen lugar igual ¿Qué sabes hacer? Pues es que como casi yo no he salido, pues no Nada más me he dedicado aquí a mi hogar Igual y si te gustaría hacer algo, igual y después Pues sí, más adelante Después te marcaría yo, digo, si te gustaría que siguiéramos platicando Pues sí Sí Entonces, y me decías que eras, ¿cómo? ¿Qué más? Pues blanca, este, con los ojos grandes, boca chiquita ¿Qué más? Pues no muy alta, ni mucho parra, más o menos Boca chiquita, ¿cómo para qué? Pues para muchas cosas ¿Cómo qué cosas? No, ya No, ya, ya, ya entré en calor Ya entraste en calor Ya somos dos Sí ¿Y cuántos años tienes? Yo, treinta Treinta Así que te gustan mayores No importa la edad Aparte cuando hay como química y eso, ¿no? Sí Yo también digo lo mismo, cuando hay química y cuando hay amor, de verdad Pero digo, se empieza con la química, ¿no? Sí, cierto ¿Tú crees que hay entre nosotros ahorita? Ay, pues, pues yo pienso que un poquito Sí, ¿verdad? ¿Y por qué suspiras? No, no, no más No, no más Suspiro Sí Oye, pero si eres tan linda, tan guapa Se escucha que eres muy simpática, muy inteligente ¿Por qué no? O sea, ni siquiera nadie te dice hola, ni nada No, pues es que aquí como, aquí donde vivo, pues, o sea, todas, todos nos conocemos Oh, ya Nos respetamos y todo Pero si hay alguien que ahí que te gusta o no No, no, pues es que aquí en el rancho de todas maneras, este, aquí se sabe todo Cuando alguien anda con alguien o así, no hay no O sea que a pesar de cómo te tratan, eres fiel Sí Tú me gustaría que lo dejaras de ser conmigo Sí ¿No te gustaría? Pues sí, sí me gustaría ¿Y cuántos años tienes? Treinta Treinta, ¿y cómo eres? Bueno, yo mido cinco diez, soy moreno claro Moreno claro Me gustan morenos claros ¿De verdad? Sí ¿Y cómo te gustan los hombres? Pues sí, así ¿Cómo? Morenos claros, no muy alto, ni mucho parro ¿Te gustaría portarte bien conmigo? Sí Pero si me dejarías que te conociera entonces Ajá Y entonces tienes boca chiquita Ajá ¿Y para qué? Para muchas cosas Eso me dijiste hace ratito, a ver, dime otra cosa ¿Como para qué, Celia? ¿Por qué no dices nada? No, pues no Así es que trabajas ahí en esa compañía Sí, aquí estamos ¿Y tú qué haces? Aquí, en mi casa Me salgo a sentarme un rato O a veces me pongo a lavar, a limpiar ¿No te gustaría que estuviera ahí contigo? Pues sí ¿A quién no le gustaría? ¿Qué? Tener a alguien ¿Pero sí te gustaría tenerme a mí? Pues sí, a lo mejor sí Mi esposo no supo valorarme No supo que tenía una mujer guapa ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿Estás acostada? Estaba acostada, sí ¿Se escucha que estás bien cómoda? Sí, estaba acostada ¿No invitas a descansar un rato? A descansar un ratito, sí Sí, pues si me acuesto no va a ser para cansarme No, pues no ¿O solamente que me quieras cansar? Pues ¿O te gustaría que yo te cansara a ti? Pues los dos ¿Los dos? Sí ¿Y si eres buena para eso? Ah, claro que sí Nah ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero si ni te pelaba tu esposa? Entonces, ¿cómo eres? Pues no, pero Sí, yo que sí ¿Pero cómo? Si no te pelaba tu esposa Oh, no Entonces, ¿cómo sabes que eres buena? Ya nomás digo Y me darías la oportunidad de Bueno, digo, ya después que nos conozcamos bien Ah, sí, claro que sí ¿Este de que te comiera besos? Oh, sí ¿Sí? ¿Cómo? Sí ¿Dónde tienes tu punto débil? Mi punto débil ¿Dónde, dónde, dónde? No tengo punto débil Sí, 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 tengo A ver, dime, ¿dónde? En el cuello Ay, me encanta dar besos en el cuello ¿Sí? Ajá ¿Dónde más? Nada más en el cuello ¿Segura? Sí ¿Y si bajaría poquito más? Un poquito más, poquito más ¿Eh? Sí, poquito más ¿Te gustaría que bajara poquito más? Ajá ¿Cómo, adónde? Más para abajo ¿Te gustaría? Más, sí ¿Sí? Ajá ¿Qué estás haciendo ahorita? Nada, aquí estoy sentada ¿Sentadita? Ajá ¿Y si me convendría bajar poquito más? Poquito más ¿Sí? Sí ¿Hasta dónde? Ajá ¿Hasta dónde me dejarías? Mejor platicamos de otra cosa Este ¿Segura? ¿O te gustaría que yo te dijera? Sí, sí ¿Hasta dónde te gustaría que bajara? Un poquito más abajo Un poquito más abajo del ombligo ¿Y nos vamos a saltar del cuello hasta el ombligo? Ajá ¿No te gustaría antes del ombligo? Ajá ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿También es punto débil para ti o no? Ajá También ¿De verdad? Sí Sí ¿Y luego del ombligo qué sigue? No, mejor platícame, toma Ok Ok, entonces te gustaría que bajara del ombligo ¿Y tú usas pantalón o usas vestido? Eh, pantalón ¿Sí? Ajá ¿Y cómo eres de ahí del ombligo para abajo? Ajá ¿Estás caderona? ¿Tienes pierna? Ajá Pierna, pompi Sí ¿Te gustaría que te hiciera algo ahí? Sí, claro que sí ¿Te gustaría que te quitaran el pantalón? Ah, sí El pantalón ¿Y luego? Y luego Ajá Y luego la tanga ¿Tienes tanga? Sí ¿Qué color es? Color blanca ¿Color blanca? Ajá ¿Y te gustaría quitártela tú o que yo te la quite? No, a mí me gusta que me la quite ¿Sí? ¿Y te gustaría que la hicieras ahí sentada o en tu cama? No, en la cama ¿Y luego que te quita la tanga, qué vas a hacer? Comerte a besos desde arriba o desde la punta de los pies hasta arriba ¿Desde la punta de los pies hasta arriba? Ajá Morderte y más todo ¿Dónde? Todo, 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 en general todo ¿No agarrarías nada? Ah, claro que sí ¿Qué? Ya porque me estoy poniendo roja, roja, roja Está bien, ¿no? ¿No quieres ponerte roja? Sí Pero no, 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 no ¿Te gustaría que estuviera ahí, verdad? Sí ¿Te gustaría? Sí, la verdad, sí ¿Te gustaría que te comiera? Sí ¿Sí? Porque yo soy muy temperamental ¿Por qué no me dices me gustaría que me comieras lobo? Me comieras, sí ¿Me puedes decir algo? Sí ¿Por qué no dices me gustaría que me comieras lobo? Me gustaría que me comieras No, pero escucha esto Me gustaría que me comieras lobo Me gustaría que me comieras lobo Oye, ¿y cómo se llama tu esposo? Mi esposo se llama Andrés ¿Andrés? Sí Pues aquí tenemos a José José Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí oyéndote todo lo que estás diciendo ¿Por qué estás haciendo eso? Estás en la radio ¿Cuál fue? El que te habló ahorita es un locutor de la radio ¿Y eso por qué? Nomás para ver qué Para ver qué sacaba ¿Sacabas de qué? ¿Eh? ¿Sacabas de qué? Pues de eso que tienes un Andrés No ¿Quién es Andrés? No, pues ¿cuál Andrés? No hay ningún Andrés ¿Tú dijiste ahorita Andrés? Andrés No, no, ¿cuál Andrés? Sí, sí, ¿cómo? Se oye bien Pues sí, pero yo inventé un Andrés No, ¿cómo te vas a inventar? Pues sí, pues yo inventé un Andrés ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué haces eso? ¿De qué? Pues sí, ¿por qué haces eso? Pues a ver qué A ver qué sacaba Sí A ver si era cierto eso Ya te estaba conquistando el locutor Ya me está No, 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 yo también Sí, le dijiste Sí No, 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 yo también estoy Pues sí Puras mentiras No, ¿cuál es mentira? Ay Si ya estabas roja, decías colorada Pues sí, pues es que ¿para qué me dice eso? Pues para sacar verdades Sí No te trato bien yo No, no es que me trates bien Es que toda la vida me has dejado No me has puesto un poquito Un poquito De lo que tú sentías o sientes Un poquito hacia mí Pues soy mujer Y también ¿A poco crees que no necesito cariño? Amor ¿No? ¿Tú qué crees? Que nada más así Estar así Y ya No, no, no Pues sí Yo Entonces Estoy Estoy de acuerdo Entonces Pues como dices tú Y digo yo Es que no nada más Es Tener mujer Y ya No, se necesita estar con ella Dedicarle tiempo Dedicarle amor Que nunca me lo has dado No Nunca Pues nomás eso Quieras saber Que A ver que ¿Qué decías? ¿Y luego qué más? ¿Para qué? ¿Qué más? Pues dime ¿Por qué no me quieras? ¿Qué no me mandan los chocolates a mí? No los merezco Es que Vale chocolate Pues los que te dijeron Que a quién se les ibas a mandar Pues yo le dije que a nadie Andrés No Pues invento Pues Andrés ¿Aló Celia? Sí Oye Celia Pues aquí José Sentía que tú Andabas con alguien más Que tenías otra pareja No Porque un día Le llamaron a él Le llamaron Diciéndole que tú Andabas con otra persona Y él por eso Empezó a desconfiar de ti De hecho Dicen que tu hijo También sabe eso Digo mi amor Sí De verdad Es tan malo como dices Y de verdad No es malo No es malo Lo que pasa es que Bueno es lo que le decías al chico Entonces si te ha tratado tan Mucho tiempo sola Sí mi amor Por eso permíteme Si te ha tratado mal Te ha dejado solita Como tú lo dices Tú te mereces alguien Que te cuide Que está ahí contigo Alguien con quien compartir Si él no es esa persona ¿Por qué no lo dejas? Porque no quiero dejarlo Yo quiero Yo quiero otra vez A que me conquiste Y que Otra vez Volver a Empezar Porque yo no Yo no quiero Yo no quiero que mi familia Se destruya Y no quiero que No quiero dejarlo Sí mi amor Pero ahorita Escuchamos una llamada Donde estás Coqueteando con este chico No No es Coqueteando O estás tan necesitada Que estás Así como que Muy vulnerable Puede ser Pues sí A lo mejor sí Pero entonces no Tú José ¿Piensas reconquistarla De nuevo? Sí Yo sí Pienso reconquistarlo Y vivir bien No Pues sí Pero habla fuerte José No te escuchamos nada Sí Sí pienso reconquistarla De nuevo Yo también ¿Tú lo amas a él? Yo sí Sí lo quiero ¿Y tú José? Nomás que ya El locutor ya me la ganó No Choco Digo el chico Está muy guapo ¿Eh? No y luego Todo lo que le dijo Alcide se llama La quitó Y hasta estaban Haciendo el amor Por teléfono Digo el chico Está muy guapo Igual Igual si se la lía No yo sé Y hasta el amor Estaban haciendo Por teléfono Pues me gustaría hacerlo Que es una mujer bonita Tú no la cuidas Pregúntale a él Si no soy guapa Para que me haya dejado Y yo soy como soy Escucha que es una mujer Muy bonita Muy guapa Si no la valoras Alguien más Se la va a llevar No yo sé que si Que si está Si está bonita Mi esposa Ella necesita Que le digan Cosas bonitas Si Que la cuiden Si así Como usted Ahorita que se me la quitó Tú nomás dime Y te doy clases Y todo el amor Ya con ella Por teléfono Tú nomás dime Y te doy clases No o sea que yo tengo que Tenemos que ir a consejería Si es cierto ¿Verdad Celia? Si si es cierto De eso Tenemos que ir a consejería A mi me gustaría A unas clases De eso De alguien Que está experto En eso A mi si me gustaría Cuidarla Si me permite Ahí voy Ya le habló el Sancho No Si ya le habló Me están hablando Una señora Allá afuera ¿Quién te está hablando? Me está hablando Una señora Acá afuera Dijo que ahí voy Que se espere Que se espere Que se espere La señora Que sea cierto Lo que haya dicho Lo que haya dicho Que no Que no tenía a nadie No ¿Qué edad tienes ¿Qué edad tienes tú José? Yo tengo 48 años ¿Y tú Celia? Yo tengo 41 ¿Dijiste que 31? 31 Pues así me la pongo No importa Bueno pues ahí está El chocolatazo Gracias José Bueno gracias Cuídate mucho Sí gracias Adiós Esto fue El chocolatazo Y tú ¿Te vas a quedar Con la duda? Márcanos 1-888-874-2656 1-888-874-2656 Erasno y la Chocolata Ha ha